hola qué tal bienvenidos alias Spikacy el siguiente es una breve explicación sobre los tipos de cristalería que necesitamos para nuestro bar en casa quiero mencionarte algunas opciones para que de acuerdo a los cocteles que tú vayas a preparar pues no tienes que comprar toda clase de coctelería por ejemplo tenemos un vaso que es muy usual es el vaso highball o vaso highballero que viene siendo un vaso alto pero si tú no tienes este tipo de vaso bueno tú puedes comprar cristalería con el tipo de diseño que tú quieras digamos este es el más común que está en casa y le va a caber la misma cantidad de onzas o también lo puedes intercambiar por un vaso que no sea tan largo pero vas a tener que ajustar el contenido de las bebidas puede ser el que habría por ejemplo la mitad es por eso que normalmente se utilizan estos vasos altos porque van mezclados una cierta cantidad de alcohol que normalmente son de dos a dos manzas y media y el resto se llena con algún mezclador ya sea agua mineral o ginger ale o algún refresco pero este sin duda si te gustan los cocteles frescos o con mucho hielo con algún mezclador de este tipo va a ser un vaso muy usual así que puedes invertir no en comprar uno que los que tu bebida el siguiente y de los más importantes sin duda es la copa martinera y la copa martinera también puede ser tan decorativa como tú quieras puede ser una copa martinera sencilla y últimamente también se ha popularizado el uso de esta copa esta copa esta copa se llama copa cupé usualmente o más bien tradicionalmente es para champaña pero le cabe la misma cantidad de onzas que una copa martinera entonces hoy en día digamos es tan usual esta y esta para un martini pero pues ya es cuestión de gustos o si quieres con algún diseño pero esta sin duda si lo que vas a preparar son martinis o de la familia de los martines va a ser una copa muy usual también una copa muy popular es la copa de tipo sombrero que es la de la margarita y si te gusta lo que es el gin tonic bueno pues esta es la copa globo que es donde tradicionalmente se sirve el gin tonic aquí tenemos también el vaso para el café irlandés claro que si no tienes este tipo de vaso y antes de pensar en invertir y no sabes si te va a gustar la bebida pues bueno utilizas una taza tu taza de café que tengas en la casa hay otras bebidas que incluso le dan nombre a la cristalería esta es la copa huracán que tiene el nombre del mismo coctel tenemos el vaso old fashion también que recibe su nombre de un coctel aunque muchos lo conocen como vaso de whisky que es un vaso corto y de boca ancha y este es un esta es una copa para el licor de rango y también tenemos la copa de flauta que es la copa de champaña o sea que por ejemplo un coctel con champaña que es el french 75 puede servirse tanto en este como en este pero claro que pues luce un poquito más en la copa de flauta ya depende también de gustos pero es un es un coctel que al llevar champaña puedes utilizar cualquiera de las dos copas entonces como verás pues no tienes así como que llegar y comprarlos todos sino simplemente guiarte por qué tipo de bebidas son las de tu preferencia o cuáles son las que estás interesado en preparar ya sea la familia margaritas familia martinis la familia collins o los gin tonics que son los principales o como en mi caso que me gusta mucho lo fashion y la familia de whisky bueno pues este es uno muy usual espero que este vídeo haya sido de tu utilidad no olvides suscribirte a mi canal déjame tu like y tus comentarios si quieres ver más vídeos de este tipo o de algo más en lo que tengas dudas como tú sabes este es un canal creado no para profesionales sino para personas que somos ahora sí que ha sido de la coctelería y que hemos tenido que sufrir en esta época de pandemia pero no se preocupen yo les diré cómo hacer un bar en casa aunque no sea profesional esto es todo por el día de hoy buenas noches y salud